Sí, se está analizando cómo revisar este sistema de protección a periodistas, es un compromiso. Alejandro Encinas tiene esta encomienda y lo vamos a hacer lo más pronto posible y yo espero que para la próxima semana ya él pueda informarnos sobre este tema. Y lo lamentamos mucho, lo de la pérdida de este periodista veracruzano y la pérdida de otros periodistas que en cumplimiento de su deber los asesinan. También decirles que no permitimos en ningún caso que estos hechos delictivos queden impunes. ¡Gracias!